¿Qué pasa con ustedes? Y ahora con ustedes, el comandante Ignacio Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Es una presentación Es que yo soy hombre decente Dale, dale Yo soy un perro Dale, dale Mira como se presenta Tírala ahí, tírala ahí Solamente agárrala, solamente agárrala Que lo que yo soy Soy de corazón Cordel Ignacio Pensionado con R Chiquita Pero me siento orgulloso y orondo De ser lo que soy Y gusto todavía Chamaquita Chamaquita Borramos la chamaquita Borramos la chamaquita Saludos a Leo A mi esposa A mi esposa A mi esposa Chamaquita 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 Saludos a mi esposa Marcia Te amo Te amo Con esa vaina No No Aquí En el 30 de mayo Estoy Aquí Aquí Para quererte Estoy Aquí Para adorarte Que como yo Nadie te amo No 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 No